¡Vamos que juega Uruguay! ¡Vamos que juega Uruguay! La suerte también es venena Y no creo que te haga mal Aceptar lo que hay Suelta al mundo que vive en alerta No hay remedio que cure más Que tus ganas de estar La valentía es arriesgada Sabiendo que le puede dar No encuentra su camino y va Como perdiendo su elegancia Y a nadie le debe importar Si un día llega o si encuentra su final No hay vuelta atrás Sé que hoy vas a intentar dejar tu aprensión acá Destruir lo que te pueda paralizar Dejarlo afuera Mientras los días que pasan encierran Y no ves lo que hay más allá Si hay a dónde llegar Hagazapada la revancha Espera donde no esperas Sabes que ahora no puedes fallar La apuesta es grande La apuesta es grande La presión mortal Y nadie se puso a pensar Llegar a viejo Nunca es el peor final ¡Gracias! ¡Nas vemos detrás! Chauppones